Malinas, voy a ser el moderador de la charla. Hola Ezequiel, gracias. Hola Amalia. Buenas tardes. Nela, ¿qué tal? Hola. Ahora esperamos un ratito. Las presento. Buenas tardes. Buen día a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo anda, señor Carlos? Bien, ¿usted? Bien, bien. Le vamos a pedir a todos que por favor se silencien. Igualmente los van a silenciar. Alguien se va a silenciar. Y bueno, solamente quedarán las oradoras con el micrófono abierto para que puedan disertar. ¿Tienen todo preparado? Para compartir pantalla, todo, ¿no? Mel, no sé si estás como hospedadora para poder compartir. Probamos la opción, ¿te parece, Ezequiel? Como quieras, dale. Sí, sí, por las dudas. Estamos preparados. De cable, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Gucci, ¿querés que lo deje en pantalla o lo ponemos luego? No, lo ponemos luego, no hay problema. Dale. Perfecto. Bueno, aguantamos un minutito más, a ver si se suma bien más y arrancamos. Bárbara. Igualmente le voy comentando. Bueno, mi nombre es Ezequiel Nobrino, lo digo de nuevo. Soy profesor de educación física y trabajo en la Secretaría de Deportes de Nueva Lina. Bueno, yo voy a ser el hospedador de la charla. El hospedador, obviamente, le voy a dar siempre la palabra a ustedes, pero todas las preguntas que tengan que hacer, no abrimos micrófono, lo hacemos por el chat, anotando las preguntas. Los últimos 15 minutos de la charla, que dura 55 minutos en total, los primeros 40 minutos de la ponencia, y luego los últimos 15, hacemos el debate, las preguntas, las respuestas. Lo hacen por el chat, por favor. Yo voy anotando, y si algunas preguntas, obviamente, son similares o parecidas, yo las voy alucinando para hacer una sola en varias. Si no, nos va a llevar mucho tiempo. Bien, arrancamos. Bueno, estamos con la charla de prácticas corporales en el ambiente natural, a cargo de la UMPAD, por la licenciada Amalia Lapolia y la profesora Melanie Santucci. Amalia Lapolia es licenciada y maestranda en actividades físicas y deportes, profesora nacional de educación física, se desempeña como directora del Procurado Universitario de Educación Física Nacional de José C. Paz, es docente universitaria en la UMPAD y en la ULU de San Fernando, en las áreas de actividad física, en la naturaleza, en tiempo libre y recreación. También es autora de artículos académicos del área de vida y naturaleza. Y Melanín Santucci es profesora universitaria de educación física, graduada en la UMPAD, actualmente cursa el postítulo en actividades y deportes en la naturaleza, en la Escuela Argentina de Actividades de Montaña. Se desempeña como docente de educación física en escuelas primarias y secundarias desde la localidad de San Miguel, José C. Paz, en Malvinas, Argentina. Acompaña el equipo de recreación y taller de actividades de la naturaleza a la escena correspondiente al postulado universitario de educación física de la UMPAD. Bien, desde la Subsecretaría de Deportes de Malvinas, Argentina, en conjunto con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Educación de Malvinas, Argentina, con el Consejo Escolar de Malvinas, Argentina, le damos la bienvenida y muchas gracias por esta charla. Bueno, buenas tardes a todos. Si dejan de escucharme, me hacen así, yo los miro, y si están escuchando bien, así. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias Ezequiel por tan extensa presentación. Muchas gracias a todos los organizadores por el espacio, tanto Mel como yo estamos muy agradecidas de poder compartir algunas ideas con ustedes. A todos quienes nos han saludado en el chat y nos han deseado tan buenos augurios, muchas gracias por el respeto que nos dan. Les quiero agradecer a todos los que estamos acá y son profes o estudiantes, por estar sosteniendo nuestro campo disciplinar en estos momentos tan difíciles. Les quiero agradecer muchísimo, tanto a los docentes que han adaptado su actividad a este momento y contexto virtual, como a los estudiantes que están sosteniendo sus estudios. Este es un momento para demostrar el amor por la educación física. Y gracias por acompañarnos en este bloque, que es el de Vida en la Naturaleza, que comparten muchos el amor por estas prácticas en el ambiente. Bueno, sin más preámbulos, voy a empezar la charla, que la idea es compartir un poco algunas ideas que tenemos, queremos reforzar nuestro sentimiento de que tanto Mel como yo no somos la vanguardia iluminada, no traemos verdades reveladas, sino que la idea es compartir con ustedes algunas semillas, para decirlo en términos de la charla que tiene que ver con el ambiente y la naturaleza, algunas semillas, y cada uno de ustedes podrá ver, de acuerdo al contexto donde trabaja, de acuerdo a sus propias ideas, dónde, cómo y cuándo sembrarlas y ponerlas en práctica, para por supuesto multiplicarlas, porque esa es en definitiva nuestra tarea y nuestra función principal, ver de qué manera podemos multiplicar este bloque por todos los alumnos que cada uno de ustedes tenga. Voy a empezar con una frase que escuché hace un tiempo, de un profesor, amigo, colega del Área de Vida en la Naturaleza, especialista en Educación Ambiental, y que dice lo siguiente, Un niño sale a la naturaleza con sus cinco sentidos y a esa aventura la hemos llamado ciencia. Esa ciencia un día llegó y arribó al campo disciplinar de la educación física y arribó y nos trajo la pregunta de cuántos y cuáles son los sentidos que nosotros desarrollamos prioritariamente o que se trabajan mayormente en el sistema educativo formal. Repito la frase, capaz que a alguno le gusta tanto como me gustó a mí, un niño sale a la naturaleza con sus cinco sentidos y a esa aventura la llamamos ciencia. Esa frase la encontró el profesor Daniel Barreto en una escuela de montaña, y bueno, esa ciencia llegó a la órbita de la educación física como un bloque, legítimamente para que todos los profes de educación física, con distintas miradas y seguramente distintos posicionamientos, la trabajemos como un nuevo desafío. ¿Cuál es ese desafío? El de tener a la naturaleza como el marco de intervención pedagógica, como el aula. Un aula o un espacio de intervención pedagógica donde tiene un potencial enorme el fortalecimiento de las distintas etapas evolutivas del aprendizaje. Por ejemplo, la exploración. No da lo mismo o no fomenta la exploración, el trabajo áulico, que el trabajo en la naturaleza. La naturaleza permite fortalecer la etapa evolutiva del descubrimiento, no solo del descubrimiento del medio ambiente, sino también de qué nos pasa a los seres humanos cuando salimos al ambiente. Por eso, cuando decimos que las prácticas en la naturaleza son diversas, no nos referimos solamente al trabajo con dos ejes tan importantes como son la perspectiva de género y la integración de personas con discapacidad, sino que en sí mismas las prácticas en la naturaleza son diversas porque cada una de las personas ante la misma propuesta reacciona de maneras diferentes. El aula, esa aula que nosotros decimos en día de la naturaleza, que es el ambiente natural, fomenta también el intercambio. Y sobre todo, no tenemos que perder de vista que construimos ciudadanía. Me voy a detener acá porque yo soy fanática de este punto. La construcción ciudadana a partir de nuestro campo disciplinar. Siempre tener presente que detrás de cualquiera de nuestras propuestas, e independientemente como profes de educación física, del contenido que estemos trabajando, ya sea a partir del deporte, del ámbito de la recreación, de los juegos, o propiamente del bloque de vida en la naturaleza, nosotros estamos construyendo ciudadanía. Y es importante entonces que nosotros pensemos en actualizar nuestro discurso y nuestro posicionamiento ideológico. ¿Qué hay detrás de esas propuestas o planificaciones que nosotros hacemos con el ambiente? ¿Qué es lo que buscamos? No solo repensar nuestros discursos y nuestro posicionamiento ideológico para pensar la actividad, sino ¿qué hay detrás de esa actividad? Saber la importancia que tiene nuestra tarea, porque cuando nosotros adoptamos procesos educativos ambientales, estamos intentando generar algo que es muy importante, que son nuevas prácticas sociales. Atrás de trabajar el bloque de vida en la naturaleza, nosotros lo que queremos potenciar es una nueva relación de los hombres con el ambiente natural. Digo los hombres, las mujeres, digo todos, los seres humanos en general. Nosotros no salimos al ambiente, los seres humanos somos ambiente. Y cuando hacemos, por ejemplo, un campamento, nosotros estamos trabajando en la utopía educativa. Yo digo utopía y para mí es una palabra hermosa, y digo guau, trabajamos utopía educativa. ¿Por qué? Porque estamos construyendo y trabajando a partir del modelo de sociedad que anhelamos. En el caso nuestro, una sociedad altruista, una sociedad que se hace cargo, por ejemplo, a través de las comunitarias, de las necesidades de todos, donde las necesidades de cualquiera son asumidas por todos los demás. Entonces, es necesario que detrás de cada uno de los contenidos, cuando nosotros tenemos que completar una planificación de vida en la naturaleza, esté pensado qué modelo de sociedad es el que nosotros queremos construir a partir de esas prácticas, por ejemplo, en el ambiente natural. Y digo planificación, porque muchas veces el contenido de vida en la naturaleza se ha trabajado solamente en el sistema educativo a partir de un campamento anual, que puede ser una salida educativa corta, o una velada nocturna, o un campamento más largo, y se ha puesto el acento específicamente en el campamento. Mel ya les va a contar cómo nosotros lo que queremos es que ese contenido se trabaje a lo largo de todo el año, o de todos los años, de todo el sistema educativo. Y entendemos además, para todos los que ya están planificando secuencias didácticas, que los profes de Educación Física tenemos un mandato prescriptivo. Remarco estas dos palabras. Un mandato prescriptivo. Porque tanto los núcleos de aprendizaje prioritario como el diseño curricular nos marcan algunas actividades que tenemos que hacer de manera prescriptiva. ¿Sabes? Si nos gusta el bloque de vida en la naturaleza lo damos, y si no nos gusta no lo damos. Lo debemos dar. Y ese bloque de vida en la naturaleza tiene un diseño curricular que dice que tenemos que trabajar. Uno, salidas y actividades campamentiles inhabituales. Dos, juegos y deportes propios del ambiente natural. En propios del ambiente natural, casi que me voy a sacar las garras, porque a veces nos toca hacer observaciones de campamentos y que las familias y los chicos hagan el esfuerzo de poder hacer una salida campamentil con todo lo que eso implica, erogación de dinero, los profes de Educación Física teniendo que acomodar horarios, y vemos en la planificación que dice juego deportivo de rugby, o vamos a hacer quemado. No, no. El diseño curricular dice que esos juegos y deportes tienen que estar propios de la naturaleza, del ambiente natural. Por otro lado, lo tercero que dice el diseño curricular es que los chicos tienen que participar en salidas al ambiente natural que sean poco habituales. Y acá hay que poner el acento en algo importante que tiene que ver con el contexto de donde nosotros estemos trabajando. Porque, ¿qué es un ambiente natural poco habitual? Seguramente para cada uno de nosotros implica algo distinto. Si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en una escuela en plena Ciudad de Buenos Aires, donde mayoritariamente las personas viven en edificios, cualquier espacio verde amplio va a ser un espacio natural poco habitual. Pero si por el contrario nosotros estamos trabajando en alguna escuela de algún country, o aledaña a algún country, donde la zona de influencia de los chicos que llegan a ese colegio es de zonas de countries o barrios privados, los chicos esos están habituados a grandes extensiones de terreno natural. Pero, no son agrestes. Entonces, el punto de partida del contexto nos va a indicar a nosotros qué es lo que tenemos que trabajar a partir de lo que nos pide el diseño curricular. Y por último, dice, exploración, experimentación sensible y disfrute del ambiente. Históricamente, hace muchos años, las actividades de vida en la naturaleza estaban asignadas por el sacrificio, por soportar, soportar frío, soportar hambre, tolerar actividad física muy comprometida, no tener equipo suficiente para poder disfrutar, bueno, eso ya fue. Nuestro objetivo, cuando nosotros planteamos actividades en la naturaleza o prácticas en el ambiente natural, es generar cada vez más disfrute por esa actividad que se está llevando adelante. Y también dice el diseño curricular que todo eso, la experimentación sensible, la exploración y el disfrute, tiene que ser asumiendo una actitud de protección, de protección del ambiente. Y acá vuelvo a decir, guau, ¿estamos seguros cada uno de nosotros que cada vez que estamos planificando tenemos esto presente? Tenemos presente que las personas tienen que poder ir asumiendo cada vez competencias en esto de tener un rol protagónico en la protección del ambiente. Bueno, todo esto es importante porque... Hola Sandra. Sandra, por favor, te pedimos que te mutees. Ahí está, no hay problema. Todo esto es importante porque el Estado argentino no decide, quienes crearon los núcleos de aprendizaje prioritario, quienes pensaron los diseños curriculares, no pensaron en poner el bloque vida en la naturaleza solamente para que las personas sean competentes para irse de campamento desde el punto de vista técnico. Digo, la sociedad argentina no está preocupada por saber que todas las personas que pasamos por el sistema educativo formal sabemos la diferencia entre un fuego pagoda y un fuego estrella, o sabemos orientación a partir de la brújula, o somos competentes para poder armar un refugio o una carpa. El Estado argentino está preocupado por la implementación de políticas ambientales, y la educación es la herramienta que garantiza que las personas puedan discernir entre las buenas y las malas prácticas, y es el garante, el sistema educativo formal es el garante del acceso de esas políticas ambientales y de esos saberes a toda la comunidad. Fernando Melillo, un profesor que también ha escrito bastante sobre el área de vida en la naturaleza, dice que hay tres premisas en esto de la cuestión ambiental. Por un lado, que no hay una política ambiental que pueda ser exitosa si no hay una conciencia ambiental ciudadana. Si las personas no nos hacemos cargo y tenemos conciencia de lo que nuestro paso por el ambiente natural genera, no hay posibilidad de que una política ambiental sea exitosa. Esa es la premisa número uno. La dos, esto puede parecer medio chino para los profes, pero en realidad, cada vez que nosotros saquemos a un niño al ambiente a hacer una actividad, deberíamos pensar que atrás de eso está la educación ambiental. La premisa número dos dice que esa conciencia ambiental ciudadana no es posible sin un protagonismo central del sistema educativo formal. Y por último, el tratar de trabajar a partir de la perspectiva pedagógica ambiental nos trae aparejado una gran posibilidad, que es esa de la concreción del trabajo interdisciplinario. El autor Domingo Blasque Sánchez siempre dice que la educación debe dejar de ser por compartimientos estancos y tratar de trabajar de manera interrelacionada en las distintas áreas. Bueno, la naturaleza, y vida en la naturaleza, nos propone eso naturalmente. No se puede pensar a la naturaleza desde una sola área. Va dotando de realidad a los contenidos. Muchas veces los contenidos que están adentro del aula en la naturaleza se vuelven una realidad tangible. Y además, esto de trabajar en la perspectiva pedagógica ambiental nos permite algo muy importante. Que en educación muchas veces es un cuantum importante. Que es la motivación. El ambiente natural motiva a los niños por ser inhabituales. Voy a repetir la frase del inicio. Un niño sale a la naturaleza con sus cinco sentidos y a esa aventura la llamamos ciencia. Los profes de educación física, cuando hacemos una planificación de actividades y prácticas en el ambiente natural, ¿cuáles son los sentidos que estamos proponiendo que se desarrollen? ¿Cuáles son esos sentidos? ¿Son solo las habilidades y el desarrollo de las habilidades físicas, de las habilidades técnicas? ¿Permitimos y pensamos en la observación, en el registro, no solo la observación y registro del ambiente, sino de cada uno, el registro de la otredad, de lo que le está pasando al otro cuando estamos en el ambiente? ¿Desarrollamos o pensamos en actividades que fomenten la capacidad de escucha ese sentido que es tan importante, y que en el ambiente escucha sonidos totalmente distintos a los que estamos habituados a escuchar? Incluso pensar en el silencio. Muchos de los que hayan hecho actividades campamentiles habrán visto que en las cimas de algunas montañas o de algunos cerros, dice la frase disfrute el silencio. Y es algo que también se educa, el poder disfrutar el silencio. Por eso, poner en valor, tal vez, o revalorizar los juegos sensoriales en las planificaciones de actividades de prácticas en el ambiente. Y también un momento para repensar el contenido técnico, que históricamente ha predominado en las actividades de campamento, digamos, proveniente de toda la corriente del escautismo, el contenido técnico como el motor para llenar planificaciones, por sobre el sentido y el significado de lo que nosotros buscamos. Nosotros trabajamos, muchos de nosotros, en instituciones educativas que tienen, año a año, un proyecto educativo institucional, o un proyecto institucional, que muchas veces menciona el desarrollo integral de las personas. La pregunta es, ¿cuántas veces hemos leído desarrollo integral de las personas y con conciencia ambiental? ¿Se puede hablar de desarrollo integral de una persona sin conciencia ambiental, sin saber el impacto ambiental que su modo de vida provoca en la sociedad y en el mundo? Acá les voy a hacer una pregunta porque el auditorio virtual es un poco retórica, pero si yo digo, los profes de educación física somos responsables del desarrollo sustentable, el sistema educativo es responsable y nosotros como profesores de educación física somos responsables, mucha gente dirá, wow, es un montón, pará, Gucci, Amalia, esto es un montón. Pero yo les digo que sí, que es así, que debemos pensar en cambiar el paradigma del desarrollo sustentable, somos la generación que venimos a cambiar el paradigma y no pensar el desarrollo sustentable a partir solamente de los cambios en los procesos productivos, sino pensar el desarrollo sustentable a partir de la educación, en clave educativa. Es decir, no importa, voy a poner un ejemplo, no importa cuánto menos impacto tenga el desarrollo de un celular en su proceso productivo, un celular puede tener menor impacto para producirse, pero si los seres humanos que consumimos cambiamos el celular cada seis meses, entonces no estamos contribuyendo al desarrollo sustentable. Por eso es tan importante cuando hablamos de desarrollo sustentable pensar en la producción, pero también en la educación de los sujetos que a la vez consumen. Y si nosotros logramos dimensionar el alcance de nuestra tarea, porque cuando nosotros educamos y generamos esa conciencia ambiental, vamos a asumir con mucha responsabilidad esto de las prácticas en el ambiente natural. Les cuento una anécdota, yo trabajo como coordinadora en el taller, que ya no se llama de ingreso, pero que es el taller de ingreso en el profesorado universitario de educación física de San Fernando. Y los más de mil estudiantes que ingresan por año a ese profesorado, uno de los factores que los hicieron elegir educación física como su modo de vida laboral y como un estilo de vida, es la identificación que tuvieron con su propio profesor o profesora de educación física cuando estuvieron en el sistema educativo formal. Esto es increíble, entienden la responsabilidad y el impacto que tiene un buen profesional de la educación física en la vida de las personas. Entonces, si dimensionamos eso, fíjense el cambio que podemos generar en la sociedad y en el ambiente. Entonces, como conclusiones, cortitas, así le paso la palabra a Mel, que les va a divertir más porque ella les va a contar todo esto, bueno, cómo lo traducimos en actividades prácticas. Por un lado, tener presente que nosotros como profesores de educación física y a partir de lo que nos indica el diseño curricular en nuestro bloque de vida en la naturaleza, promovemos cinco principios básicos de la educación ambiental, que es un campo muy amplio, pero que tiene cinco principios básicos. El primero es concientizar a las personas que participan por una actividad en el ambiente natural, es decir, irse generando cada vez más empatía, lo que le pasa al ambiente nos pasa a nosotros. Segundo, conocimiento, comprensión de las problemáticas ambientales. Tercero, generar actitudes positivas, es decir, interés y valoración por ese ambiente. Cuarto, generar aptitudes, con P, ser competentes para poder elegir, discernir, tomar decisiones respecto de las problemáticas ambientales. Muchas veces, por ejemplo, las personas tienen la voluntad de querer colaborar y decir, bueno, voy a hacer separación de residuos, pero si no son competentes y no saben cómo, en realidad no lo pueden hacer. La última, lo último que dice la educación ambiental es, bueno, lo que vamos a tener que hacer es generar participación y acá retomo la idea del inicio, esto de la construcción ciudadana, fomentar el sentido de responsabilidad. Como segunda conclusión es, que todas las prácticas en el ambiente o el bloque de vida en la naturaleza debe trabajarse como un motor de una nueva y necesaria ética ambiental. No podemos trabajar el bloque de vida en la naturaleza sin ética profesional ambiental. Y lo último es visualizar este contenido de manera transversal e integral con las otras áreas de conocimiento en la escuela, poder relacionarnos con los profesores y profesoras maestras de otras áreas, ver qué es lo que están trabajando hacia dentro de sus propias unidades curriculares y poder traducirlo empáticamente, integralmente, con lo que podemos trabajar en el ambiente. ¿Cuántas veces la profesora de plástica hace que los chicos dibujen una naturaleza muerta? Qué lindo sería decir, bueno, no, ¿por qué no trabajás un mapa cartográfico? Porque nosotros nos vamos a ir de campamento a este lugar y estaría bueno que los chicos ya lo vayan reconociendo. Si la profesora de matemática está trabajando regla de tres simples y muchas veces a todos nos ha pasado preguntarnos ¿para qué estamos trabajando un contenido? Bueno, tomamos la regla de tres simples de matemática y trabajamos orientación con brújula enseñándole a los chicos a partir de este concepto matemático cómo sacar rumbos. Si están trabajando en geografía los puntos cardinales, bueno, dibujar una rosa de los vientos y jugar un juego de orientación. Es decir, la posibilidad de construir sentido y significado de nuestras prácticas. ¿Por qué? Porque un niño sale a la naturaleza con sus cinco sentidos y a esa aventura nosotros la llamamos ciencia. Muchas gracias, los dejo con Mel. Uchi, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. Quiero agradecer a la Universidad Nacional de José C. Paz, al municipio de Malvinas, Argentina, por haberme invitado a este encuentro de aprendizajes, por todos los profes, colegas, estudiantes que me han acompañado siempre en esta carrera tan linda, he visto que hay muchas caras súper conocidas y bueno, como comentaba hoy Ezequiel, en principio yo soy profe universitaria educativa recibida en la UNPAS y actualmente trabajo en escuelas primarias y secundarias de la localidad de José C. Paz, San Miguel y Malvinas. Creo que la idea es compartir un poco con ustedes cómo a partir de la formación que yo tuve en el taller de actividades en la naturaleza, cómo intento adaptar mis prácticas pedagógicas en el nivel escolar, parto desde las necesidades de los niños y de las niñas, como así también de los jóvenes y adolescentes, y poder trabajar estos contenidos en realidad. pero para ponerle un poquito de color a este zoom, a estas pantallas, vamos a compartir un power que hicimos con la profe para que puedan visualizar un poco de las actividades. ¿Se escucha bien? Vamos a usar la misma dinámica que hicimos hoy con Gucci, si se ve bien, perfecto, vamos, continuamos entonces. Agradezco también un chiquitín agradecimiento a a los equipos directivos y a representantes legales de las escuelas en donde desarrollo mi rol docente, que bueno, que me permitieron que pueda contar la experiencia la que hacemos en cada escuela y seguramente deben estar conectados en YouTube. Bueno, como les comentaba, soy profe también del equipo de reacción y del taller de actividades en la naturaleza, son asignaturas que comprenden el programa del profesorado universitario en educación física en la UNS. Y nosotros en el taller, en el TAN, le decimos, trabajamos desde una perspectiva ambiental en donde le permite a los estudiantes que cursan la asignatura poder sensibilizarse con el ambiente y con las prácticas llevadas adelante en los ambientes naturales. Trabajamos contenidos teóricos y prácticos y acá en pantalla van a ver algunas de las actividades que hacemos. En principio son campamentiles en relación a las técnicas básicas como por ejemplo la construcción de refugios, construcción de fogones, cocina rústica, talleres de primeros auxilios, taller de huerta, luego hacemos campamentos de supervivencia, además lo que trabajamos en el TAN es luego de conocer el concepto de lo que es la educación ambiental, poder conocer las actividades físicas y deportes que existen en el medio ambiente y también cuáles son las perspectivas tradicionales de la vida en la naturaleza, como así también las nuevas perspectivas que están construyéndose de a poco y cómo llevar todos esos contenidos al ámbito escolar en los tres niveles, tanto en el inicial como primario y secundario. Luego en el taller los estudiantes tienen la opción de participar en diferentes talleres de actividad física y deportes, acá vemos algunas de las actividades que son senderismo, rappel, escalada, boulder también que es otra técnica dentro de la escalada deportiva, bueno, arco y flecha, hacemos bicicleteadas para poder promover el transporte sustentable, la utilización de la brújula para luego llegar al deporte de orientación, el diseño de los mapas y un montón de recursos didácticos para luego aplicarlos también en el nivel escolar. ¿Vamos bien hasta acá? Uchi, ¿se escucha bien? Porque ahora te veo a vos en pantalla nada más. Bueno, por otro lado compartir con ustedes que la UMPAS tiene tres funciones sustantivas la universidad. Una es que los docentes pueden desarrollarse en el área de la docencia, estar en el aula y llevar adelante una asignatura dentro del profesorado. Luego tenemos la otra función que es de investigación. Tanto los equipos de determinadas asignaturas con otros en articulación o interdepartamentales pueden hacer proyectos de investigación. Y el tercero es la extensión universitaria. La UMPAS diseñó un plan de desarrollo institucional donde las asignaturas pueden proponer junto con el de la carrera llevar adelante proyectos de extensión. y en este caso el TAN el Taller de Actividades en la Naturaleza lo que hizo fue presentar un proyecto de extensión universitaria en escuelas secundarias de José C. Paz y en la Escuela Especial número 501 de Granburg que es donde a mí me tocó con otros profes hacer intervenciones desde el área de vida en la naturaleza y de la educación. Acá les comparto algunas de las actividades que hemos hecho en esta escuela la verdad que fue una actividad muy linda donde tuvimos un montón de aprendizaje en la escuela como los docentes de esa escuela incluso nosotros también y los estudiantes del profesorado que nos han acompañado. Hicimos construcciones de fogones conocimos los tipos cuál era su clasificación realizamos también cabullería y construimos un parque de cuerdas una tirolesa vimos cocina rústica realizamos pan cazador que es una una de las de las actividades que hacemos siempre también en los campamentos y las jornadas y otro de los profes se encargó de llevar adelante una huerta institucional. Bueno y acá continuamos un poco con las experiencias dentro de de la escuela formal secundaria hace algunos años empecé a trabajar en el Instituto María Educacional Rosa Mística de San Miguel soy profe de primero a tercer año y el no tenemos campamento aún aún no pudimos concretar nuestro proyecto de campamento educativo pero diseñamos un proyecto con otros profes en relación a la actividad física y los deportes en la naturaleza. Durante el año proponemos diferentes fechas para acercarnos a un espacio que está muy cerca de la escuela donde los estudiantes tienen acceso para llegar caminando en colectivo o incluso en auto o bicicleta a este lugar y pueden optar por hacer buceo kayak en una pileta semiolímpica escalada y boulder y luego vemos contenidos de cabullería y en el campo deportes de la escuela diseñamos también un parque de cuerdas para poder desarrollar las habilidades motrices básicas de la tracción y las trepas que por lo general en las clases convencionales de educación física a veces por determinadas cuestiones en cuanto a la infraestructura del colegio o los materiales se nos complica. Luego dentro de este mismo proyecto tenemos una articulación con los profes de geografía y de construcción de la ciudadanía donde hicimos una visita a la reserva municipal el corredor de Bellavista y acá vamos a hacer una recordar una anécdota que bueno yo cuando fui estudiante de la UPAZ tuve la oportunidad de conocer esta reserva y conocer su historia que es muy linda y retomando un poco lo que hoy Guchi comentaba en cuanto a la utopía que está muy lindo que nosotros como docentes tengamos sueños y podamos concretar esos sueños también dejándole algo significativo a los estudiantes ¿no? Entonces acá les comparto que Santiago era un estudiante de ecología de la carrera de ecología de la Universidad General Sarmiento y él pasaba todos los días con el tren San Martín vieron que costea la reserva los que son de la zona deben conocerla y bueno él tenía la utopía ese sueño de poder recuperar ese espacio en un espacio verde abierto a la comunidad para poder disfrutarlo ¿no? La reserva era un chatarrerío de coches yo me acuerdo cuando me mudé a San Miguel hace varios años llegaba con la bici hasta el fondo y no podía creer cuando vi la reserva lo que habían generado porque siempre eran autos 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 un chatarrerío y bueno cómo nuestra carrera nos lleva a poder concretar esos sueños ¿no? eso que creemos que es inalcanzable si nosotros sostenemos nuestra convicción de querer generar algo en el otro está bueno poder concretar los sueños y bueno se ha revalorizado este espacio verde en la visita con el cole nos recibe el guardaparque con un podón nos comenta la historia de la de la reserva hacemos una caminata por la reserva hacemos juegos cooperativos en relación a la contaminación y el cuidado del medio ambiente nos acercamos también al sector del río Reconquista que está costeando la reserva y hacemos una actividad de saneamiento del lugar siempre acompañados por el guardaparque y bueno estas son algunas de las actividades que fuimos realizando con la escuela secundaria por otro lado continuamos con actividades dentro de la institución también en el campo de deportes tenemos la suerte de tener un espacio para hacer actividad física muy lindo muy amplio y muy verde así que con los grupos trabajamos mucho en cuanto a la concientización de este lugar que ellos entiendan y puedan conocer que no todos tienen la posibilidad de tener este espacio y bueno de qué manera poder cuidarlo entonces desarrollamos un montón de prácticas corporales en el campo acá los verán todos acostados en el piso para poder despertar esos sentidos de los cuales hoy Gucci nombraba y poder conectarnos con ese espacio verde que está apto para poder desarrollar nuestras prácticas y bueno de qué manera poder cuidarlo y respetarlo hicimos plantaciones de árboles también en ese espacio en determinadas épocas del año y acá van a ver una imagen de un muñeco en color verde que han diseñado los estudiantes porque bueno una de las preguntas que deben tener muchos profes incluso yo y todos es cómo trabajar estos contenidos en esta situación de aislamiento social preventivo y obligatorio la verdad que es bastante complicado para todos es un desafío si la educación es un desafío hoy más que nunca y bueno en conjunto con otros profes también de la escuela vimos la posibilidad de poder hacer encuentros por Zoom donde ellos debían cumplir ciertas consignas cooperativas y grupales comunicarse con el otro y bueno una de las consignas era diseñar un muñeco que los representara como curso a partir de material reutilizable que haya en casa es decir todo el material que hay en casa que creemos que es desecho bueno ver qué se puede hacer con eso de hecho el objetivo es cuidarlo toda la cuarentena en casa para cuando volvemos a la presencialidad que nos siga acompañando nuestro muñeco reciclable le ponen nombre y todo las imágenes en toda actividad que realizamos en una escuela primaria de José Paz con primero y segundo grado del cole general José de San Martín este espacio que ven en las imágenes donde hay árboles es un espacio verde que tiene la institución que no no se lo utilizaba para ninguna actividad entonces con el departamento de educación física con los profes le propusimos al equipo directivo de recuperar este espacio para poder realizar prácticas habituales de educación física y está muy bueno porque dentro de la escuela en otoño se caen todas las hojas de los árboles y los árboles se quedan pelados en invierno también pero en verano crece el pasto super verde con las copas de los árboles verdes y bueno como hoy comentaba Kuchi esos sentidos que despierta estar en contacto con lo natural con lo verde le genera mucha emoción a los peques la verdad que se pueden hacer un montón de actividades super lindas y como verán acá hicimos construcciones de refugios pudimos reconocer cuáles son esos elementos naturales vimos qué elementos naturales necesito para construir un fogón si es necesario utilizar todo el elemento natural que tengo a mi disposición si podemos utilizar una parte bueno tuvimos clases abiertas donde la familia nos acompañó también al lugar y hacer actividades y lo que tiene que ver con la virtualidad recordaba hoy con Kuchi mientras terminábamos de preparar la presentación hay un pedagogo italiano Tonucci Francesco que cuando comenzó toda esta situación de la cuarentena y de la pandemia le hicieron una entrevista y él dio un consejo dice ¿por qué no pensar en una escuela de talleres para poder crear realmente el aprendizaje significativo que necesitan los niños y niñas para poder realmente incorporar un conocimiento entonces yo pensaba ¿por qué no convertir ahora nuestra casa nuestro departamento nuestro patio en un lugar donde podemos realizar estas prácticas corporales si bien es un ambiente que nosotros conocemos y que nos desarrollamos cotidianamente ¿por qué no construir un refugio en el patio de casa y animarnos a pasar la noche en ese refugio y poder conectarnos con la noche en familia estar al aire libre escuchar esos sonidos de la noche ese silencio que me da miedo que me genera un montón de emociones ¿por qué no utilizar la parrilla de casa por ejemplo teniendo en cuenta las cuestiones de seguridad para preparar un fogón y luego cocinar el almuerzo del domingo al mediodía bueno de esa manera estamos más o menos adaptando los contenidos que vemos en la escuela pero esta vez desde casa y con mucha colaboración de las familias y hay devoluciones muy lindas bueno hacer juegos de búsqueda buscar a ver la planta más rara que tengo en casa sacarme una foto y después mostrarle a la seño o incluso a los profes cuáles son las partes de esa planta si hay alguna otra que se asemeja más cómo se llama qué especie es bueno vamos a continuar dentro de este proyecto de vida a la naturaleza también en este espacio aprovechamos armar el parque de cuerdas para seguir trabajando las habilidades motrices y en una actividad que hicimos con la familia una clase abierta dibujamos y pintamos las paredes del espacio porque estaban muy muy feas entonces diseñamos tips ambientales no solamente para ese lugar sino también para toda la escuela y que luego ellos puedan hacer una transferencia a los hábitos en su vida cotidiana ¿no? en casa bueno a ver si yo juego en el patio de casa o en la plaza que está cerca de casa la verdad es que si llego no me gustaría que todo el espacio esté sucio o haya basura tirada y demás entonces bueno de qué manera poder pensar en recolectar esos residuos qué hábitos tengo que incorporar para poder generar esa conciencia ¿no? ¿Puedo ir muy rápido Bu? estamos bien no, ya está estamos en tiempo Mela así que si queréis podés ir haciendo el cierre perfecto bueno acá comparto una experiencia muy similar que si bien en esta escuela ya trabajan con el campamento educativo intentamos con el resto de los profes de educación física poder aplicar contenidos que se puedan trabajar durante todo el año en relación al campamento educativo a la educación ambiental a la reutilización de materiales juegos de dentación juegos de cuerda y demás durante todo el año no solamente que se dé en el campamento educativo propiamente dicho el campamento hacemos juegos cooperativos bueno ya el ir a otro espacio tiene otro valor realizamos actividades estético expresivas juegos de búsqueda tareas comunitarias y bueno para ir cerrando así no nos nos aburrimos más y como Gucci ya me dice que está espero que no se hayan aburrido por favor bueno vamos cortando voy a despedirlos con estas palabras porque cuando fui estudiante del TAN y aún sigo teniendo la convicción de que es así que si en nuestro momento de poder pensar diseñar y elaborar propuestas de enseñanza teniendo en cuenta todas estas palabritas vamos a generar realmente en los niños y en las niñas la conciencia ambiental que no es necesaria para luego poder desarrollar nuestras prácticas corporales en el ambiente natural con respeto y con armonía así que bueno esperamos que les haya gustado seguramente deben tener un montón de preguntas les agradecemos les agradecemos un montón queríamos reforzar una última idea final que tiene que ver con que los espacios para trabajar vida en la naturaleza o el trabajar en el reconocimiento del ambiente no es solamente cuando nos vamos de campamento cuando hacemos una salida hay muchísimo de ambiente y de ecología urbana que también podemos trabajar muchas veces solo le preguntamos a los estudiantes a los a nuestros alumnos cuánta naturaleza hay en la cuadra de tu casa y no saben porque no los hemos educado para mirar para registrar para observar bueno intentar desde edades muy tempranas que puedan hacer ese reconocimiento de qué es lo que pasa con el ambiente en su casa porque todas las propuestas de cambio ambiental y los compromisos ambientales empiezan siendo individuales son una convicción individual que se va contagiando hacia todos así que muchas gracias por todos los lindos mensajes y por el espacio a este foro gracias quedamos para las preguntas si es que hay la verdad muy muy linda charla agradecido y bueno no he notado ninguna pregunta en el chat si alguno quiere hacer alguna pregunta en vivo y en directo prende el micrófono y la realice y si no ya hablamos un montón nos despedimos y nos vamos a invitar a todos a empezar a mirar y a cultivar esta conciencia ambiental necesaria para que las políticas ambientales de cada municipio de cada provincia puedan ser concebidas ciudadanamente responsablemente con compromiso yo solo quiero decir muy linda el foro Mel me emociona mucho que estés ahí te adoro qué emoción hola Vero cómo estás bueno Vero fue profe mía de educación física en la escuela tengo recuerdos muy lindos Vero la locura no tiene fin bueno muchísimas gracias y antes de cerrar quería pasarle la palabra al subsecretario de educación de Malvinas Argentinas para que cierre esta charla con ustedes Daniel Moral hola Dani gracias gracias Ese cómo están buenas tardes a todos y todas simplemente para cerrar estuve escuchando agradecer a María y a Melanie la verdad que es súper interesante la charla y a aquellos que nos gusta la vida de la naturaleza y la venimos desarrollando hace mucho la verdad que es muy interesante es más por ahí Amalia nombró a Dani Barreto y me hizo acordar de mi época de profesorado yo nombro también a Juan Manuel Laurenco gente que fue muy importante y referente en lo que es la vida de la naturaleza y demás agradecerles agradecerles a la Unpaste veo por ahí también Julián la verdad que venimos haciendo un trabajo desde el municipio de Malvinas de la subsecretaría y la universidad muy importante y articulando creo que como pocas veces se vio un montón de actividades que tienen que ver con el deporte y la educación física bueno ya la vamos a ir nombrando en la próxima charla que la de las tres que tiene que ver con educación deporte y actividad pública así que bueno simplemente agradecerles y la verdad que súper súper bueno tener estos estos espacios para poder charlar entre profes siempre cierro aprovechando más que veo un público muy joven hoy aquí en la subsecretaría de educación del municipio de Malvinas argentinas es un área nueva los invitamos a visitarnos está en el segundo piso del palacio municipal y es un un área de puertas abiertas para proyectos y para ideas que nos puedan que nos puedan traer cualquier cualquier profe y cualquier colega así que bueno muchísimas gracias me sumo Melanie y Amalia a las felicitaciones adhiero a lo de Daniel pero creo que se merecen un aplauso las profes entonces me parece que cerraríamos con un aplauso para ambas súper clara nuevamente gracias y un placer haber estado con ustedes muchas gracias Martín muchas gracias a Daniel a todos muchas gracias muchas gracias gracias a todos chao chao que anden bien